Lo sabes, yo sé que lo sabes, se nota, es fácil saberlo Sé que tus caderas miden 24 besos Lo sabes porque es evidente, lo sabes ya todo el planeta No son necesarios los trucos si hay magia en la mesa Y aunque sé que tú de sobras ya lo sabes, yo te lo digo Te quiero, te quiero, te quiero, no sé si me explico Te miro y cruzo el campo de batalla, sin armas ni chalecos, antibalas Te miro y es posible lo imposible, te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente, tu abrazo es la pomada que me cura Por eso sabes que contigo siempre, lo que con nadie nunca Contigo los pies en el suelo, contigo el alma en el cielo Sé exactamente quién soy y camino sin miedo Y me gusta navegar por la galaxia de tu sonrisa Ser tu guerra, tu fiesta, tu fiesta, tu malabarista Te miro y cruzo el campo de batalla, sin armas ni chalecos, antibalas Te miro y es posible lo imposible, te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente, tu abrazo es la pomada que me cura Por eso sabes que contigo siempre, lo que con nadie nunca Y aunque sé que tú de sobras ya lo sabes, yo te lo digo Te miro y cruzo el campo de batalla, sin armas ni chalecos, antibalas Te miro y es posible lo imposible, te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente, tu abrazo es la pomada que me cura Por eso sabes que contigo siempre, lo que con nadie nunca Contigo siempre